vamos a destapar lo que hay en esta caja entonces esta es una caja que pues me ha llegado vamos a destapar a ver que es lo que hay que es lo que contiene esta pequeña caja entonces aquí viene un pequeño documento es como una guía de lo que contiene de donde la empresa que la ha traído etc entonces vamos a cortar por aquí a ver este plástico como un cubrimiento como podemos observar aquí está el nombre de lo que contiene esta caja la característica de este artículo me dice que es además USB entonces vamos a proceder a destapar por acá a ver que contiene vemos que la caja pues no ha llegado como en las mejores condiciones que uno esperaba entonces esta es la buena amabilidad de las empresas de envío acá en mi hermoso país entonces vemos la característica esto está roto por acá esto está... bueno esperemos que el artículo como tal esté funcionando en perfectas condiciones entonces vamos a destapar por acá destapamos acá volteamos es un micrófono entonces aquí está el manual las instrucciones para Windows 10 es compatible con Windows 10 supongo que con muchos otros sistemas operativos también lo cual el manual está en inglés por lo tanto tendremos que leer un poco de inglés la verdad es que la instalación de estos artículos no es nada complicado aquí viene una breve descripción de lo que sería ese micrófono la cantidad en metros que tiene cómo debe de ir conectado etcétera etcétera entonces vamos a dejar esto por acá como podemos ver aquí tenemos una pequeña almohadilla esto para evitar de pronto el fluido de aire o que no caiga parte de la saliva en la parte del micrófono como tal aquí vemos lo que sería el micrófono se siente de buena calidad se siente con un peso bastante razonable la tecnología se caracteriza por la tecnología que es buena o la que es más o menos regular se caracteriza por su peso o así yo la caracterizo entonces aquí viene la marca del micrófono como podemos observar vamos a destapar por acá entonces acá la parte de la bocina viene bastante estético bastante ergonómico entonces se supone que esto viene más o menos así ok listo ahí vendría aquí viene como otro pequeño manual ¿qué más encontramos por acá? acá vemos la parte en donde iría insertado el micrófono como podemos observar entonces esto tendríamos que destaparlo por acá vamos a cortar esto por acá ok entonces aquí tenemos esta parte que iría el micrófono prácticamente iría de esta forma sino que hay que darle un poco más de guía para insertarlo dentro de este ajuste simplemente tenemos que abrir esto un poco y ya el micrófono entraría con total normalidad entonces lo que sería no sé si lo he insertado bien o mal el resto de material aquí viene el cable USB el cual vamos a necesitar para la conexión en el computador entonces vamos a sacar esto por acá podemos observar el cable pues no es como tan largo que digamos pero apenas para lo que yo lo necesito aquí simplemente tendríamos que conectar el micrófono listo ahí tendríamos el micrófono conectado aquí viene una pequeña base la cual se siente bastante buena se siente bastante pesada lo cual indica que puede ser buena entonces esta base si tendríamos que conectarla a la mesa o al lugar donde nosotros vamos a utilizar el micrófono conectado al computador y aquí podemos observar que viene un pequeño brazo que sería el brazo que nos va a dar la distancia en micrófono a qué altura yo lo quiero utilizar entonces este brazo es para darle altura o para cuadrarlo a la altura que yo lo desee ok entonces aquí viene esto simplemente tenemos que abrirlo un poco el cual esto ah aquí tiene un pequeño ajuste entonces vamos a soltarlo acá y ahora sí procedemos como podemos observar entonces acá viene puedo estirarlo para la altura que yo lo desee ok entonces acá en esta parte de abajo es donde vamos a conectar nuestra como esta prensita o esta prensa vamos a conectarla allí para que el micrófono quede ajustado a una mesa y aquí apretamos con este pequeño ajuste vamos a apretar hemos armado el micrófono como podemos observar aquí lo hemos conectado entonces ya lo hemos adaptado a lo que sería la mesa aquí va a quedar simplemente entonces aquí lo que hicimos fue apretar acá esta pequeña prensa y hemos conectado entonces el micrófono a donde debe de ir entonces por ejemplo ahí es mi altura claro que esto yo lo puedo graduar por ejemplo más alto o más un poco más bajo como yo desee entonces lo puedo cuadrar esto lo puedo también girar si pueden observar o lo puedo alzar un poco más para que quede de acuerdo a mi necesidad entonces acá vamos a conectarlo ya al computador por lo que veo no trae ningún CD ningún software de instalación parece ser que es solamente conectarlo y ya listo entonces acá me dice que ya el dispositivo USB micrófono está configurado y listo para ser usado entonces acá simplemente voy a hacer la prueba a ver que tal graba a ver que cantidad de ruido tiene o todo lo demás a ver con que detalle es la grabación acá voy a darle no entonces acá simplemente voy a darle clic en grabar aquí me pide los ajustes en que ajuste quiero quiero empezar la grabación voy a darle clic ahí listo ya he configurado el programa para que me reconozca el micrófono y como podemos observar está grabando en perfectas condiciones entonces observen que no tiene ningún ruido ni nada es decir no recibe ruidos externos esto lo cual es muy bueno para mí es bastante bueno vamos a darle por aquí terminar ok vamos a escuchar el audio que ha grabado por ejemplo a ver con que calidad es la que graba ya me pide en que formato va a quedar y todo lo demás y como podemos observar está grabando en perfectas condiciones entonces observen que no tiene ningún ruido ni nada es decir no recibe ruidos externos esto lo cual es muy bueno para mí es bastante bueno vamos a darle listo como pudieron observar el micrófono graba bastante bien lo cual que más le podemos pedir ¿no? entonces de esta manera hemos concluido este video esto era como a manera de review enseñarles que es lo que hace este micrófono entonces aquí ya ha quedado adaptado y listo configurado para seguir haciendo lo que sabemos hacer videos nos vemos en un video nuevo un saludo muy especial para todos ustedes que Dios los bendiga